Ya no sé, el tipo tenía en el norte varios años grabando y después hizo en el banco todo lo que iba a ganar Tomó con su dinero y nunca se divertía Si no está tanto lo mismo para gozar de mi mundo Para comenzar sin fiestas de camino muy goloso Cuando tomó una pieza un poco estaba junto a otro La pinta estaba tenida y no podía bailar Y el caro no lo podía aguantar Toda dificultad no tuvo el cuerpo Bailaba como un loco dando vueltas Se creía que era igual Y ya no se recordaba de tu truco y tal Y así quedaba tu ropa empapada de tu voz Y me trataba en tu cuenta cuando ya te acababa Que iba a desmayar, a desmayar Para arrancar el golpe y así te puso a cantar Que llueva señor Que no aguanto el calor Que llueva señor Que llueva el calor, que llueva el calor Que llueva el calor, que llueva el calor Que no me voy a ogar Por un pato que te pica guapaca, lo siempre quiero no expresar Que no me voy a amar Por un pato que te pica guapaca, lo siempre quiero no expresar Que no me voy a amar Por un pato que te pica guapaca, lo siempre quiero no expresar Que no me voy a amar Por un pato que te pica guapaca, lo siempre quiero no expresar Que no me voy a amar No me voy a amar No me voy a amar